Hola familia Remasterizada. ¿Cómo están? Probablemente si hayas entrado a este vídeo te hayas preguntado, pero Agus, ¿cómo que Fortnite está muriendo? Pero si actualmente lo juegan más de un millón de personas a diario. Pues la verdad este vídeo lo hago porque es algo que tenía que decirles. Bueno, por empezar, todos sabemos que Fortnite ya es un juegazo literalmente, un juegazo, el cual eso lo juegan un millón de personas simultáneamente, ahí está. Pues básicamente significa que en ese mismo momento en el que tú buscas una partida hay un millón de personas más jugando contigo, los cuales están ahí para jugar. Pues bueno, todos sabemos que Fortnite este es el juego que está de moda, el juego que está abatiendo tanto récords como está batiendo la fama que alguna vez un juego haya tenido. Porque de verdad lo que hace Epic Games por este juego es increíble. Y aquí hay dos grupos en los que voy a dividir a las personas, ¿ok? El grupo 1, bueno yo me gusta caracterizarlos en estos dos grupos. El grupo 1 juega Fortnite porque le gusta, así como nosotros. Yo supongo que a mis suscriptores juegan Fortnite porque les gusta, les encanta, a mí me encanta. A mí me encanta jugar Fortnite porque siento esa adrenalina y esas ganas de mejorar como jugador y que nunca había sentido en un malto shooter. La adrenalina que siento en este juego jamás la había sentido en un Call of Duty y quizás no he... quizás es porque no le haya dedicado tanto tiempo a otros juegos. Pero es que Fortnite actualmente es mi juego favorito y pienso que va a ser así por mucho tiempo. Pero hay otras personas chicos, esto lo tienes que entender muy bien en la cabeza, hay otras personas que juegan por moda. Simplemente juegan el juego porque no les gusta, o sea, no es que les gusta. Simplemente juegan el juego para no estar fuera de la moda. Pasó con los spinners, pasó con el Butterfly Challenge, personas que simplemente lo hacían por moda. No las hacía porque les gustaba. Yo, por ejemplo, cuando salieron los spinners, a mí no me gustaban. Y es que mis amigos estaban... Oh, Dios mío, está buenísimo el nuevo spinner. Y todos ahí comprando el spinner. ¿Qué pasó? Pues luego la moda pasó y nadie, nadie se acordaba del spinner. Hoy día en mi escuela nadie habla de un jodido spinner. Si no es para hacer una broma de que tú eres más viejo que el spinner. Eres menos popular que el spinner. Pues básicamente, eso del spinner... Todos sabemos lo que le pasó. Tuvo una moda y luego eso fue al carajo y nadie lo recordó. Porque la gente estaba más interesada en la moda que en que verdaderamente les gustaba el spinner. No sé si me estaréis entendiendo en este momento. Espero que sí. Pero bueno, básicamente eso. Hay dos tipos de personas. La gente que de verdad le gusta el juego y lo disfruta. Y es más, hay algunas personas que son un pan de dios que hacen creaciones y bocetos de skins nuevas. Mientras que hay otros que simplemente pues lo juegan porque no quieren sentirse viejos. No quieren sentirse que no están aferrados al amor. Pues esto sería básicamente las personas que lo juegan por moda. Y si se ponen a pensar, esas personas que lo juegan en moda, algún día la moda de Fortnite va a terminar. Creanme o no. Todo llega a su fin. A no ser que Fortnite lo haga bien o dure como 5 años de moda. Quiero decirles que las modas llevan a su fin. Ya salieron nuevos juegos como Red Dead Redemption y Black House. Hay mucha gente que le encanta el Fortnite y siguen jugando estos juegos. O sea, siguen jugando Fortnite y no importa qué les guía. Les encanta el Fortnite. Pero ¿qué pasa? Los que estaban de moda pues obviamente dicen que no sé, Black House es mejor y todas esas cosas. Que puede ser verdad. Pero al mismo tiempo se aferraron a simplemente un juego que encima es gratuito para simplemente estar en la moda. Así que bueno. A todo esto, ¿Fortnite está muriendo? Obviamente no. Pero hay gente que está diciendo y que hace vídeos, que hace publicaciones que Fortnite se está muriendo. Porque hay gente que por ejemplo desde que metieron lo de abrir el planeador cuando te escapas, dijeron que les robaba kills. Que de vez en cuando uno se iba o que hacía que sea más fácil que el rival gane la partida. ¿Y saben qué pasó después de esto? Fortnite está muriendo. Decían, Fortnite está muriendo porque saben que con la última actualización, esta no, la de hoy no, la de la semana pasada, los bazocas podían atravesar las paredes porque hacían el 25% doble de daño. Bueno, pues básicamente eso sí fue una cagada. ¿Pero qué viene la gente? Viene la gente que no sé si son haters o son jugadores que les encanta el juego pero quieren verlo morir o oyen el juego y no tienen nada más interesante que hacerlo morir. Pues básicamente estas personas empezaron a decir, no, ahora los bazocas están muy chetados, Fortnite está muerto. Cuando estaba al lado del pan decían, no, Fortnite está muerto, pero, pero, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? O sea, es como que te quedas con cara de, pero, pero, ¿cómo que Fortnite está muerto? A ver, si no te gusta lo que hace B. James, que encima lo arregla semanalmente, cosa que yo no he visto en ningún maldito juego. Cuando hay un error en un maldito juego se queda ahí por meses a veces y nadie lo arregla. Pero Fortnite aquí es totalmente distinto. Es que Fortnite es un pan de Dios. Es que es capaz de hasta, mira, un día no más duro eso, un día duro. No sé si duro 24 horas lo del bazooka. Pues nada, básicamente, bueno, eso es lo que dice la gente, que Fortnite está muriendo. Comete un error, Fortnite está muriendo. Con este último evento hay gente que le encantó, hay gente que la maravilló y hay gente que estuvo flipando. ¿Qué pasa con otros? Pues que otros esperaban algo mejor, algo más épico, que no valió la pena la espera. Y se ponen a decir que Fortnite con este evento está muriendo. Y obviamente, chicos, esto no lo tienen que creer. Fortnite está más vivo que nunca. Yo sé que ustedes, mis suscriptores, no están jugando Fortnite por una moda. Están jugando porque les encanta. Porque este juego nadie te obliga a jugarlo. Solo tú tienes el poder de decirle a tu mente que quieres jugar este videojuego. Que ya de por sí es increíble, la verdad, este videojuego. Nada, chicos, quería aclarar eso. Porque hay gente que hoy día mismo sigue diciendo Fortnite está muriendo, que no sé qué cosa, que no sé cuántas cosas, que la temporada no es lo mismo que antes, que ahora no va a seguir lo del cohete, que era un buen misterio y lo cancelaron. Un montón de cosas más. Cuando metieron los zombies también muchos decían Fortnite está muriendo porque salieron estos zombies de basura. Que mucha gente pensaba que se iban a caer temporalmente, pero no se informan. ¿Qué le vamos a hacer? Y nada, chicos, esto sería un pequeño video sobre Fortnite está muriendo. Aunque no es así, la verdad. Simplemente hago este video para que ustedes sepan que esto de Fortnite está muriendo no tiene nada que ver. Fortnite actualmente está vivo y sigue siendo de los juegos más transmitidos tanto en Twitch como en YouTube, la verdad. Así que, si quieren, ustedes mismos lo pueden investigar y si me equivoco, pues son por una mínima pequeña de personas. Y ahí lo tienen, chicos. Fortnite no está muriendo. Sigue teniendo muchas personas que lo juegan, sigue teniendo grandes torneos. Y a pesar de que de vez en cuando se mandan una cagada, siempre la arreglan. Por eso Fortnite nunca muere. Escucha a la comunidad como si fueran sus hijos. Como si fueran sus hijos, literalmente. Pero bueno, nada, chicos, este era un pequeño video para decirles eso. No, Fortnite no está muriendo. Y nada, nos vemos hasta la próxima. Recuerda que si algún día te encuentras con alguien que juega el juego por moda, no es para que le digas, eres un hijo de... No, 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 tranquilo. Si ves a alguien que lo juega por moda, pues déjalo. Ya él con su moda, ¿no? Él quiere ser popular, pues déjalo. Déjalo, porque para jugar Fortnite solo por moda hay que ser un imbécil al no anotar este juegazo. Bueno, hay algunos que tal vez no les gusta y sí lo juegan por moda, pero bueno. Es básicamente eso. Fortnite no está muriendo. Nos vemos hasta la próxima. Y el gameplay que están viendo en pantalla sobre el nuevo arma lo tendréis más adelante probándola totalmente y con esta victoria magistral que conseguí. Nos vemos hasta la próxima y chao. Ah, y por cierto, saludos a SamuPro, que me lo ha estado pidiendo. Ah, y también saludos a Alex Díaz. Nos vemos. Chao. Chao.